Le encuentran casotototota a Pablo Lemus y al mismo tiempo el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco, es decir, el INE de Jalisco, lo anda protegiendo. Parece que el grupo dentro de este instituto, que se sabe son cercanos a Movimiento Ciudadano, le está ayudando del todo al candidato oficial de Jalisco, al candidato de Enrique Alfaro, Pablo Lemus. Y es que, amigas, amigos, a pesar de que se han emitido las denuncias y de que quedó grabado, incluso pasó en el debate, Pablo Lemus se va como si nada estuviera pasando. Vamos primero con el tema de la casotota. Bueno, pues resulta, amigas, amigos, y escriben por acá en a fondo, que Pablo Lemus con casototota en Los Colomos, o sea, en algo chido, y recién remodelada. Escriben por acá. Mal afamado personaje, Lemus ha estado envuelto en escándalos de casos de corrupción que los medios de comunicación llevan registro. Ahorita vamos a hablar de uno de trescientos. Dice, son muchos años al frente de las administraciones municipales donde ha dejado a miles de millones de pesos de presupuesto. Durante ese lapso ha estado envuelto en temas controvertidos, como los casos de licitaciones para concesionar el alumbrado público. Por ejemplo, desvíos para invertir en el banco Hacendo, del cual vamos a hablar en un momento, por cientos de millones de pesos. O el caso de la compra de un carrusel a sobreprecio. A la compra de patrullas a sobreprecio, a costos muy elevados de su precio real, que documentamos en este medio y exhibimos al grado que escaló a nivel nacional. Y además, imagínese, una ida al baño le costó trescientos mil pesos. Bueno, eso es Pablo Lemus. Y por acá señalan, Pablo Lemus, la casa ubicada en la zona Los Colomos. Un caso nonón que usted y yo nunca vamos a ver en nuestra vida seguramente. Nunca. Y escriben por acá. De todos los aspirantes a gobernar Zapopan y Guadalajara, Pablo Lemus es el que acumula el mayor patrimonio. Setenta millones de pesos. Cada esquina de su casa evoca al arte, porque le gusta el arte. Entonces ya se imagina, aquellos que presumen de que les gusta mucho el arte, tienen miles de millones invertidos en eso. Y en su declaración patrimonal, solo declaró ochocientos cuarenta mil pesos en muebles y obras de arte. Su pintor favorito, Alejandro Colunga. Y señores, el caso nonón, según dicen por acá, cabe mencionar que mediante una aplicación satelital pudimos observar la propiedad en la zona de Los Colomos, la zona que dice proteger y donde deja dudas si la extinción afecta la reserva natural más querida y valiosa de Los Tapatíos. Sí, pues quiere proteger su casa, ¿no? La casa es muy lujosa. Hace días en redes apareció una imagen con el candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, sentado. Y tras de él, un refrigerador cuyo valor de compra ascienda a los trescientos mil pesos. Y sí, eso costó su nevera. Imagínese usted sus muebles. Y por cierto, cabe hacer una pregunta más. ¿Será cierto la investigación que lleva e incluso ya pudiese estar concluida por la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que involucra al notario público Arturo Ramos, de quien se dice su principal amigo y notario, operador jurídico e incluso hasta primo de su esposa o serán socios de plano? Bueno, se preguntan en Afondo Jalisco. Y mire, no por algo le dicen el candidato de los trescientos. Trescientos mil pesos le costó nada más su refrigerador. Pero quiere hablar de otros trescientos, pues hablemos de trescientos millones de la gente, de ciudadanos, señores y señores, de Zapopan, que terminaron invertidos en un banco que ya estaba en la quiebra. Quieren venirnos a hablar de corrupción cuando más de seiscientos millones han perdido en corrupción por culpa de candidato Naranja. En Zapopan perdió trescientos millones en el banco Accendo, que estaba quebrado. En Guadalajara rentó, porque les encanta rentar, rentó patrullas con sobreprecio de trescientos millones. Les encanta rentar, ¿eh? ¿Y sabe por qué rentan? Porque esa misma renta se va a sus amigos, a sus colegas. No compran, rentan. Porque con eso dicen nos sale más barato. Pero a la larga terminó saliendo muchísimo más caro al pueblo de los diferentes municipios en donde ha gobernado. En Guadalajara como en Zapopan le ha pasado lo mismo. Candidata de Morena a la gobernatura condiciona al Instituto Electoral de Jalisco para firmar un pacto de civilidad. La candidata de la 4T, Claudia Delgadillo, Ante la protección que le han dado a Pablo Alfaro después de sus comentarios con alta misoginia, le ha dicho al Instituto Electoral de Jalisco, hay que firmar ya un pacto de civilidad. No podemos rebajarnos este tipo de acusaciones en un debate. Necesitamos propuestas y por supuesto, señores y señores, recordemos, y aquí lo llegamos a poner y a documentar en varias ocasiones, que hubo ya violencia por parte de los naranjas hacia las caravanas, hacia los seguidores, hacia los eventos, hacia los recorridos de los simpatizantes de la 4T. Hay videos, hay de todo. Ya lo hemos presentado en más de una ocasión. Y la candidata de la coalición, sigamos haciendo historia por Jalisco, Claudia Delgadillo, le dijo al Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco, es decir, al Ople, al INE de Jalisco, que se firme un pacto de civilidad. Lo fue a presentar y le pidió a los tres aspirantes que fueron citados para firmar el acuerdo de integridad electoral y de vida cívica estatal. De acuerdo con la ficha informativa del organismo, el objetivo del pacto es que los partidos y candidatos respeten las reglas del proceso. ¿Pero las están respetando? Pues al parecer no. Porque incluso el Instituto se está haciendo de la vista gorda con todo lo que está pasando con los naranjas. Te invito, presidenta, yo te voy a firmar, pero yo quiero que firmes este acuerdo con los compromisos que yo te acabo de mencionar y aquí están escritos. Vas a firmar los compromisos si quieres verlos leyendo. Porque si tú firmas, yo te voy a firmar, pero si tú no firmas, yo me voy a retirar. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, que tengan un bonito día. Y bueno, ahí no le quedaron de otra más que decir, ahorita lo checamos. Y ese ahorita que ahorita lo checamos se resume a esto. Después de recibir violencia política de género, de denunciarlo ante el Instituto Estatal y Participación Ciudadana de Jalisco, este mismo organismo descartó la violencia política en contra de Claudia Delgadillo, que por cierto ya dijo, yo me voy a ir a tribunales porque no confío en estos. No confía en aquellos. Y lo dejó dicho de esta manera. Esta defensa no es por Claudia Delgadillo, yo voy a ser su gobernadora. Lo estoy haciendo por todas nuestras mujeres que ahora son candidatas y lo voy a hacer en defensa de todas nuestras mujeres, no más violentadores en Jalisco. Les mando un fuerte abrazo. Gracias. Y bueno, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana descartó que la candidata a la gobernatura de Jalisco haya sido víctima de violencia política en razón de género durante el segundo debate, cuando todos lo vimos. Los consejeros consideraron que las manifestaciones hechas por Pablo Lemus son expresiones que son válidas dentro del debate. O sea, aquí si te dejamos, sí se puede. Imagínese, señores, señores. ¿Qué es lo que dice la resolución? Se lo leo, eh. Aquí lo tengo. Una vez analizado el contenido de las constancias que integran el procedimiento, se considera que resulta improcedente la adopción de las medidas cautelares, pues se estima que del análisis preliminar del material denunciado y bajo la apariencia del buen derecho, no es posible advertir indicios de violencia política en razón de género en contra de la candidata. Así se las gastan y así se protegen. Pero bueno, amigo, amigos, su opinión es muy importante. Yo, por supuesto, la leo en los comentarios. Ayúdenme con su like y ayúdenme también compartiendo este video para que lleguemos a más mexicanas y a más mexicanos. ¡Gracias! ¡Gracias!